Ok, ya estamos limpio. Hola, hoy estamos hablando de coronavirus. No se llama coronavirus, coronavirus. Bueno, a mí no me importa porque yo prefiero dos X pero quizás otras piensan diferente, verdad? Aquí estamos hablando con Teresa y Michelle y ellos están con nosotros ayudando gente lastimada en el trabajo aquí en Colorado cuando tienen o sufren lastimaduras, condiciones y enfermedades de trabajo, verdad? Sí. Ok y aquí quiero que usted sabe que hoy todo el mundo está hablando, hablando y hablando mucho miedo mucho mucho ruido tocante ese coronavirus así y tiene mucho miedo y hoy en Colorado hoy en la mañana confirmaron que hay dos casos aquí en Colorado uno bueno ahora es dos y mañana será cuatro y luego será millón de gente quizás no sé y luego quedamos como zombies verdad quizás no sé no no te preocupes eso como siempre todo el mundo va a pasar y todos serán bien pero qué pasó si usted está lastimado en el trabajo y usted piensa que es por el trabajo que usted se enfermó que pasó si está cubierto por el trabajo o no que piensas? ¿Qué piensas? Si ¿Qué piensas? Si y la respuesta es si si usted está bien y si usted se enfermó por una infección y no puede ser coronavirus podría ser West Nile podría ser cualquier enfermedad por virus o algo si usted puede si usted se enfermó por razón de una exposure o una infección en el trabajo si está cubierto por el trabajo o no que está por workers compensation pero la problema es que tiene que mostrar que la infección ocurrió en el trabajo y no por los squinclets que son los squinclets son los squinclets son siempre están enfermos y luego se van en la en la casa o en la escuela y se enferman mucho más así o que no pasó la infección en la tienda o lo que sea tiene que mostrar que ocurrió en el trabajo y eso es muy difícil bastante difícil que ocurrió en el trabajo aunque usted es enfermera o doctor o técnica de un laboratorio donde están investigando ese virus o algo es muy difícil para mostrar que es por el trabajo pero si usted trabaja así y usted está involucrado en un caso documentado el coronavirus y luego pasa dos tres semanas y luego se enfermo aquí nunca nadie se va a enfermar porque tenemos el Lysol cura todo cura todo podría ser que su infección y todo el tratamiento médico sea cubierto por el sistema de workers compensation entonces si usted sabe conoces a alguien que está lastimado en el trabajo si usted conoce a alguien que usted ama que está lastimado en el trabajo por favor avísales que hay un abogado aquí en colorado que habla español su idioma y no son nosotros también tenemos mucha gente que hablan español algunos que no hablan ni papas algunos pero ellos están atrás nunca vean el luz del día pero estamos aquí para ayudarles a obtener sus beneficios no importa si usted tiene papeles o no tiene papeles sus derechos son igualitos igualitos usted tiene derecho de tratamiento médico sueldos perdidos y mucho más entonces por favor si están lastimados como deben estar en contacto con nosotros y puedes hablar conmigo o con Michelle o con cualquier otra persona incluyendo las personas que no hablan ni español ni papas en español ok también con ellos muchísimas gracias bye